Cada vez son más los aficionados que siguen las actividades del equipo de la Fuerza a través de las redes sociales. Hemos llegado a más de mil usuarios en Facebook y cada día aumenta la cifra creando una gran red de seguidores y amigos. Nuestro Twitter, arroba Fuerza Monarca, tampoco se ha quedado atrás. No olvides darnos de alta en este medio y seguir toda la actividad de la Escuadra Purépecha. En estos medios encontrarás contenidos, videos e información exclusiva sobre el equipo de la Fuerza. En www.fuerzamonarca.com encontrarás en la parte superior derecha del sitio las ligas para que formes parte de los miles de aficionados que ya sigan a los pupilos de Tomás Boy por Internet. Si eres parte de la gran afición roja y amarilla, no te quedes fuera. ¡Conéctate ya con Monarcas Morelia!